Preguntas. Un pleno de cigarras tiene el campo. ¿Qué dicen, Marco Aurelio, de estas viejas filósofas del llano? Pobre es tu pensamiento. Corre el agua del río mansamente. Oh, Sócrates, ¿qué ves en el agua que va a la amarga muerte? Pobre y triste es tu fe. Se deshojan las rosas en el lodo. Oh, Dulce Juan de Dios, ¿qué ves en estos pétalos gloriosos? Chico, es tu corazón. Dulce Chopo, te has puesto de oro. Ayer estaba verde, un verde loco de pájaros gloriosos. Hoy estás abatido bajo el cielo de agosto, como yo bajo el cielo de mi espíritu rojo. La fragancia cautiva de tu tronco vendrá a mi corazón pletórico. Rudo abuelo del Prado, nosotros nos hemos puesto de oro. Paisaje. Las estrellas apagadas llenan de ceniza el río verdoso y frío. La fuente no tiene trenza, ya se han quemado los nidos escondidos. Las ranas hacen del cauce una siringa encantada desafinada. Sale del monte la luna con su cara monachona de jamona. Una estrella le hace burla desde su casa dañil infantil. El débil color rosado hace cursi el horizonte del monte. Y observo que el laurel tiene cansancio de ser poético y profético. Como la hemos visto siempre, el agua se va durmiendo sonriendo. Todo llora por costumbre, todo el campo se lamenta sin darse cuenta. Yo, por no desafinar, digo por educación, mi corazón. Pero una grave tristeza tiñe mis labios manchados de pecado. Yo voy lejos del paisaje. Hay en mi pecho una hondura de sepultura. Un murciélago me avisa que el sol se esconde doliente en el poniente. Pater Noster, por mi amor, llanto de las alamedas y arboledas. En el carbón de la tarde miro mis ojos lejanos cual milanos. Y despeino mi alma muerta con arañas de miradas olvidadas. Ya es de noche y las estrellas clavan puñales al río verdoso y frío. Pues yo voy a leer un poema infantil que es muy reconocido de Federico García Lorca. Se llama El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer su anillo de desposado. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran. Ay, ay, cómo están llorando. Yo voy a leer un poema que se llama Corazón Nuevo. Mi corazón, como una sierpe, se ha desprendido de su piel. Y aquí la miro entre mis dedos, llena de heridas y de miel. Los pensamientos que anidaron en tus arrugas, ¿dónde están? ¿Dónde las rosas que arromaron a Jesucristo y a Satán? Pobre envoltura que ha oprimido a mi fantástico lucero. Gris pergamino dolorido de lo que quise y ya no quiero. Yo veo en ti festos de ciencia, momias de versos y esqueletos de mis antiguas inocencias y mis románticos secretos. ¿Te colgaré sobre los muros de mi museo sentimental, junto a los gélidos y oscuros lirios durmientes de mi mal? ¿O te pondré sobre los pinos, libro doliente de mi amor, para que sepas de los trinos que da a la aurora el ruiseñor? Cuando yo me muera, enterrarme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los narajos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterrarme si caray en una veleta. Cuando yo me muera. Yo voy a leer uno que se llama, se titula Noche Cirio, Candil, Farol y Luciérnaga La constelación de la saeta Ventanitas de oro tiemblan Y en la aurora se mecen clases superpuestas Cirio, Candil, Farol y Luciérnaga La luna vino a la fragua con su polizón de nardo El niño la mira Mira, el niño la está mirando En el aire conmovido, mueve la luna su brazo Y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño Huye, luna, luna, luna Si vinieran los gitanos, harían con su corazón collares y anillo blanco Niño, déjame que baile Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados Pero el olivar venían bronce y sueño, los gitanos Las cabezas levantadas y los ojos entornados Como canta la sumaya, hay como canta en el árbol Por el cielo va la luna con un niño de la mano Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos El aire, la vela, vela, el aire la está velando Se llama tarde Tarde lluviosa en gris cansado Y sigue el caminar los árboles marchitos Mi cuarto solitario y los retratos viejos Y el libro sin cortar Chorrea la tristeza por los muebles y por el alma Quizá no tenga para mi naturaleza el pecho de cristal Y me duele la carne del corazón y la carne del alma Y al hablar se quedan mis palabras en el aire Como corchos sobre agua Solo por tus ojos sufro yo este mal Tristezas de antaño y las que vendrán Tarde lluviosa en gris cansado Y sigue el caminar Este poema se llama Pueblo Sobre el monte pelado un calvario Agua clara y olivos centenarios Por las callejas hombres embozados Y en las torres veletas girando Eternamente girando Oh pueblo perdido en la Andalucía del llanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!